En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestro estudio en el pequeño libro de Tito, y esperamos que usted ya haya encontrado este lugar en la Palabra de Dios, en la Biblia, y que tenga las notas y bosquejos ante usted. Como hemos dicho, éstas le serán de mucha ayuda. Hubo dos jóvenes predicadores a los cuales el apóstol Pablo tuvo el privilegio de llevarlos al Señor. Y a estos dos predicadores jóvenes, Pablo los llama hijos, sus hijos verdaderos, es decir, hijos espirituales porque fue Él quien los llevó al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Nosotros tenemos cartas a ambos de estos hermanos. Tenemos las dos cartas a Timoteo, y tenemos esta epístola aquí, a Tito. Estas cartas son llamadas cartas pastorales porque el apóstol Pablo da a estos jóvenes predicadores instrucciones en cuanto a la iglesia local. Esto hace que lo que tenemos aquí sea de mucho valor porque hoy tenemos tantos cursos, tanta instrucción, tantas cosas en cuanto a la iglesia local, y en realidad sólo tenemos tres epístolas aquí, y éstas son bastante breves. Y a pesar de esto, nos ponemos a pensar que hoy existe bibliotecas llenas de libros que le dicen a uno cómo dirigir la iglesia local. Pero pensamos que si resumimos todo eso y tomamos estas tres epístolas, y las ponemos ante nosotros, vamos a encontrar el modus operandis que se presenta ante nosotros aquí. Si falta algo o si existe alguna necesidad, no tiene nada que ver con la organización, no tiene que ver con el sistema que se está utilizando, sino que existe una gran necesidad espiritual en la iglesia de hoy. Quisiéramos decir algunas palabras en cuanto a estos dos jóvenes predicadores. Ya hemos hablado en cuanto a Timoteo anteriormente, pero aquí se nos presenta ahora a Tito. En cuanto a Tito diríamos que parece ser, y debemos decir que conocemos muy poco, en cuanto a estos dos predicadores. Pero Tito, sin embargo, parece ser más fuerte tanto física como espiritualmente que Timoteo. El apóstol Pablo expresa menos preocupación en cuanto al bienestar de a Tito. Tito era probablemente una persona más madura y quizá poseía una personalidad un poco más viril. Timoteo era un judío que fue circuncidado por Pablo, pero Tito, quien era un gentil, Pablo parece haberse negado a circuncidarle. Usted recuerda que en su Epístola a los Gálatas, el apóstol habla en cuanto a llevar a Tito junto con él a Jerusalén, y ya que él es un gentil, él no permite que sea circuncidado. Sin embargo, él había hecho que Timoteo se circuncidara cuando fue con él. Y aquí podemos sacar una norma, amigo oyente. Y creemos que esa norma, si usted desea una, se nos expresa con toda claridad por Pablo en su Epístola a los Gálatas capítulo 6 versículo 15, donde dice, «Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». Por conveniencia, para Pablo poder ser todo para todos los hombres, él dice a los judíos que él quiere ser un judío, y a los gentiles que él quería ser un gentil. Esa fue la razón por la cual hizo que Timoteo se circuncidara, porque ellos iban a ir a las sinagogas. Pero debemos considerar que el Evangelio estaba en peligro. En el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese gran concilio de la iglesia en Jerusalén, Pablo no está permitiendo nada del legalismo que entre allí, por tanto él se niega a permitir que Tito sea circuncidado. Así es que, podemos apreciar, amigo oyente, que las circunstancias alteran los casos. Es algo bastante peligroso el dictar ciertas reglas y normas, y hay muchas personas hoy que no creen en quemar sirios, o el desfilar en el pasillo de una iglesia, pero aun así ellos tienen ciertas reglas y normas que no son otra cosa sino un rito por medio del cual tratan de vivir la vida del creyente. Amigo oyente, sin una relación personal con Cristo Jesús, todo esto llega a ser absolutamente nada. De paso digamos aquí que tenemos en esta epístola un buen cuadro de la iglesia neotestamentaria para su realización completa en el orden dentro de la comunidad como organización. Hay personas que nos escriben diciendo que son miembros de una iglesia neotestamentaria. Siempre nos gusta preguntarle a esta gente, ¿ha caído muerto alguno en su iglesia recientemente? Y esta gente dice, no, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, en la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, uno puede leer la historia de Ananías y Zafira. Ellos cayeron muertos en la iglesia. Usted le puede preguntar a Simón Pedro en cuanto a eso. Amigo oyente, estas personas habían tratado de engañar al Espíritu Santo. Creemos que si esto llegara a suceder hoy en la iglesia de este día presente, quizá la iglesia normal se convertiría en un hospital a causa de tantas personas que quedarían muertas en un lado y en otro. Según esta epístola que tenemos ante nosotros, la iglesia ideal es aquella que tiene una organización bien ordenada, que tiene una buena doctrina, es dura en la vida y está lista para hacer toda buena obra. Creemos que ese es el cuadro que se nos presenta aquí de la iglesia del Nuevo Testamento. Creemos que en las epístolas a Timoteo se da énfasis a la sana doctrina, y que aquí en este epístola a Tito, el énfasis es colocado sobre la importancia al orden que debe existir en la casa de Dios. Diríamos que el versículo clave de este epístola a Tito se encuentra en el primer capítulo versículo cinco donde dice, «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé». Así es que las cosas deberían ser puestas en orden. Aparentemente Pablo y Tito habían visitado la isla de Creta durante su ministerio. Esto nos revela entonces el hecho de que el Libro de los Hechos no contiene toda la información en cuanto a la iglesia primitiva. Diríamos que tenemos muy poco en cuanto a la iglesia primitiva. En realidad, sólo se da énfasis a dos apóstoles, Pedro en la primera parte, y Pablo en la segunda parte del Libro de los Hechos. Tampoco tenemos toda la información en cuanto al ministerio de Simón Pedro o en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Esto es evidente al observar lo que dice esta epístola porque, aparentemente, Pablo y Timoteo habían tenido un ministerio en la isla de Creta. Ellos estuvieron allí pero no sabemos cuánto tiempo permanecieron en ese lugar. Vamos a decir algo en cuanto a esta isla antes de entrar mucho en la epístola, y también en cuanto a la gente que habitaba en ese lugar. Pablo no pensaba mucho en cuanto a ellos, digamos de paso. Encontramos que el apóstol Pablo dejó ese lugar para dirigirse a otra parte, y luego escribió a Tito y le dio a él instrucciones en cuanto a lo que debía hacer como joven predicador al permanecer en ese lugar en particular. Ahora aquí vamos a poder dar una respuesta a otra de las acusaciones que se lanza contra el apóstol Pablo. Como dijimos, cuando estudiábamos las doce epístolas a los tesalonicenses, el gran énfasis que Pablo daba allí era en cuanto a la venida de Cristo, al regreso de Cristo. Eso era algo brillante, hermoso para él. Pero llegaron los críticos y dijeron, bueno, Pablo dijo eso al comienzo de su ministerio, pero cuando ya llegaba al final de su ministerio, bueno, él ya no enfatizaba cosas como esas. Bueno, debemos decir que esta epístola a Tito fue escrita en la misma época en que fue escrita la primera epístola a Timoteo, y eso fue casi al final en realidad, justo al final del ministerio del apóstol Pablo. Y aquí en esta carta a Tito, en el capítulo dos, versículo trece, él aún puede decir, «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Amigo oyente, y aquí podemos deducir muy fácilmente que Pablo no había perdido de vista esa bendita esperanza de la iglesia. Sabemos que estaba brillando, y quizá brillando mucho más hasta que amaneciera aquel día cuando la estrella se levantaría en nuestro corazón. Deseamos presentarle un breve bosquejo de esto, y debe ser breve porque aquí sólo tenemos tres capítulos. En el capítulo uno, tenemos a la iglesia como organización. Creemos que eso es enfatizado, y ya hemos leído un versículo de este capítulo. Pero en el capítulo dos, la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Notemos lo que dice el primer versículo del capítulo dos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La iglesia debe tener sana doctrina. Ya veremos lo que eso quiere decir. Ahora, en el capítulo tres, la iglesia debe realizar buenas obras, es decir, salvado por la gracia, viviendo por la gracia, y demostrando su fe al mundo mediante sus buenas obras. Eso es lo que el apóstol Pablo enfatiza aquí. En el capítulo tres, en el primer versículo leemos, «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos, a toda buena obra». Aquí tenemos un cuadro de la iglesia local. Diríamos que es muy difícil hoy encontrar una iglesia que tenga estos tres puntos, es decir, estos tres énfasis tremendos. Algunas enfatizan una cosa y otras enfatizan otras. En primer lugar, debe existir orden en la iglesia. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que todo debe hacerse decentemente y en orden. Bien, en primer lugar, tiene que haber orden en la iglesia. A veces uno no encuentra mucho orden en la iglesia. A veces hay personas en la iglesia que tratan de hacer las cosas a su manera sin preocuparse por el orden que debe existir en la iglesia. Y la iglesia, amigo oyente, está en dificultades tremendas cuando hay uno o dos diáconos o un par de ancianos u otros oficiales que quieren hacer las cosas a su manera, no teniendo en cuenta que la iglesia no puede ser guiada o gobernada por un par de ancianos o un par de diáconos solamente. Uno también puede apreciar iglesias que no tienen sana doctrina. Hay lugares donde no se da énfasis a esto para nada. Y hay algunas iglesias que han cambiado a causa de eso. Algunos jóvenes predicadores se preocupan porque está ocurriendo en su iglesia algo que no había ocurrido antes. A ellos les podemos decir, usted no está tratando de construir iglesias, no está tratando de edificar un imperio. Simplemente enseñe y predique la palabra de Dios y descubrirá que en lugar de construir una gran organización, es decir, donde se tienen muchos edificios, usted está más bien construyendo, edificando las vidas de los hombres y mujeres, y eso es mucho más importante, el edificar las vidas de esos hombres y mujeres que asisten. Todos nosotros vivimos en un tabernáculo. Estos cuerpos nuestros son tabernáculos. Debemos edificar en ellos. Eso es lo que debemos mantener ante nosotros porque es de mucha importancia para la iglesia. Uno puede llegar a construir una gran organización y un hermoso edificio, pero alguien puede llegar y arruinar todo eso. Bueno, eso puede quebrantar el corazón de un pastor si eso sucede. Por eso es preferible edificar en las vidas de los hombres y las mujeres. Y ese es el énfasis que se presenta aquí. Luego, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 que la iglesia debe estar dispuesta a toda buena obra. Hay personas que son fundamentales, que ponen tanto énfasis en la doctrina, y no creemos que eso se enfatice exageradamente, sin embargo, se enfatiza muy poco las buenas obras. Creemos que la iglesia debe estar tomando parte en buenas obras. Parece que existen demasiadas organizaciones cristianas en la actualidad que están preocupadas más en cuanto a las finanzas para realizar sus programas, y están tan envueltas en esto que se interesan en la gente para que les ayuden a ellos en lugar de ellos ayudar a la gente. Y hay muchas personas hoy que necesitan ayuda. No nos referimos nada más que a la ayuda espiritual porque hay muchos de nosotros que hacemos eso hasta cierto punto. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a las necesidades físicas? ¿Qué podemos decir en cuanto a eso en el presente, ayudando a la gente físicamente y en cosas así? Podríamos mencionar que hay muchas iglesias en el presente que están llevando a cabo una obra de ayudar a la gente. Hay algunas iglesias donde sus pastores y obreros salen y visitan a aquellos que no pueden salir de sus casas, van y les leen algo, y les acompañan por algunos momentos. Hay mujeres que van y cosen para otras mujeres, y eso es algo hermoso hacer en la actualidad. Es maravilloso el poder tener un gobierno que se preocupe y cuide a los pobres y a las necesitados. Pero no hay tantas personas que salgan y vayan y visiten y hablen con estas personas. Ese es un ministerio que se necesita mucho en la actualidad. Usted puede apreciar que hemos dado un resumen de este epístola a Tito. Deberíamos decir que el liberalismo ha tratado de enfatizar más el capítulo tres, pero esta gente debería recordar que también hay otros dos capítulos que preceden a éste, y allí la doctrina es importante. Y mientras una iglesia no tenga estas tres cosas, no tiene por qué tratar de llamarse una iglesia del Nuevo Testamento. Bien, comencemos a ver lo que aquí se dice antes de finalizar nuestro espacio de hoy. En el capítulo uno tenemos el orden divino para las iglesias locales. En los primeros cuatro versículos tenemos una introducción. Leamos el primer versículo que dice, Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este es un versículo maravilloso, y es característico de las epístolas que llamamos epístolas pastorales, pero no es característico de las otras epístolas del apóstol Pablo. Aquí él enfatiza el siervo. Y como ya hemos dicho anteriormente en las otras epístolas, él defiende su apostolado. Aquí él es un esclavo porque esa es la palabra que se utiliza para siervo. Él es un esclavo de Dios, y es un apóstol de Jesucristo. La razón por la cual él afirma su apostolado aquí es que él va a dar instrucciones a la iglesia organizada, y esto viene de un apóstol, de un escritor nombrado por el Señor Jesucristo, aquel que ahora, a través de sus apóstoles, se ha comunicado con la iglesia. Y esta es una comunicación de parte del Señor Jesucristo para nosotros. Ahora aquí se nos dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esta es una declaración bastante interesante. Deberíamos decir que esto no quiere decir para la fe, sino según la fe. Es decir, la norma o la regla de fe que se presenta para el elegido de Dios en el presente. Ahora, el hecho de que usted sea salvo, o que no lo sea, descansa en aquello que usted cree hoy. Usted me dice lo que piensa en cuanto al Señor Jesucristo, y yo puedo decirle a usted si es salvo o no lo es. Usted me puede decir lo que cree en cuanto a su muerte, en cuanto a la cruz, y lo que eso significa para usted, y también su resurrección, y lo que ésta significa para usted, y creemos entonces que podríamos decirle si usted es salvo o no lo es. Bien, usted díganos lo que piensa en cuanto a la Biblia, de si es o no es la palabra de Dios, y de eso creemos que podemos deducir si usted es un hijo de Dios o no lo es. Esta es la regla como podemos ver, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí se refiere a aquellos que son escogidos. Él no está discutiendo la doctrina de la elección aquí. Todo lo que él está diciendo es que estos son personas salvas, y es así como él habla de ellos. Luego dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí se está hablando del conocimiento de la verdad, y amigo oyente, si la verdad que usted tiene no le guía a usted a una vida piadosa, entonces hay algo que anda radicalmente mal en cuanto a su fe. Alguien contaba en cierta ocasión acerca de un predicador que bebía y maldecía y pertenecía a un club local, se mezclaba con esa clase de gente, y luego los domingos predicaba el Evangelio a la gente, y la gente pasaba adelante. Otro predicador en su comunidad dijo con mucha tristeza, «¿Cómo es que prospera este hombre?». Bueno, nosotros no creemos que esté prosperando. Pensamos que él está agregando muchos a la iglesia, pero no creemos que esté edificando en realidad a la iglesia del Señor Jesucristo, porque es muy obvio que la verdad lleva a la piedad. Si no lleva a la piedad, entonces no es la verdad. Hay algo que anda completamente mal en esa forma de pensar, y existe mucho de esto en el presente. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Hemos solamente entrado al umbral de esta epístola del apóstol San Pablo a Tito, y Dios mediante continuaremos este estudio en nuestro próximo programa. Le sugerimos leer el resto de este primer capítulo para que esté así preparado para nuestro siguiente estudio, y saque el mayor provecho posible de esta pequeña epístola. En el día de hoy, amigo oyente, volvemos a la epístola del apóstol San Pablo a Tito, y estamos en el primer capítulo, versículo uno, que no tuvimos tiempo para finalizar en nuestro programa anterior. Pasamos bastante tiempo presentando una introducción a este pequeño libro tan interesante, escrito por el apóstol Pablo a un joven predicador. Este predicador es un gentil. Fue Pablo quien le llevó a los pies del Señor. Él le llama a Tito su hijo espiritual, como veremos más adelante. Pablo está escribiendo aquí a Tito en cuanto a la iglesia local, y esa iglesia local se encontraba en la isla de Creta. Amigo oyente, ese era un lugar bastante malo en aquel día. Y vamos a notar por qué Pablo no pensaba mucho de las personas que vivían en esa isla, de sus habitantes. Ellos necesitaban el Evangelio como todos nosotros lo necesitamos. Y el apóstol aparentemente había estado allí para presentarles el Evangelio junto con Tito, y luego dejó a Tito para que organizase la iglesia. Regresemos pues por un momento para ver lo que dice otra vez este versículo uno del capítulo uno de la epístola a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pusimos énfasis en nuestro programa anterior en que el Evangelio cuando es creído, llevará a la piedad. Y vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo va a dedicar bastante tiempo a esto. En realidad, en estas epístolas pastorales, Pablo habla bastante en cuanto a la piedad, y por cierto que tiene mucho que decir en cuanto a la impiedad. Vamos a ver que cuando la gracia de Dios nos salva, esto lo veremos en el capítulo dos versículo doce, donde se nos enseña en cuanto a renunciar a la impiedad, nosotros debemos producir una vida si hemos sido salvos por la gracia. Ahora la gente en la isla de Creta estaba abusando de la gracia de Dios. Ellos decían, ya hemos sido salvos por gracia. Tenemos ahora libertad para vivir en el pecado si queremos hacerlo. De paso digamos que hay personas que piensan de esta manera en el presente también. Y el apóstol Pablo contesta eso en el primer versículo, diciendo que la verdad de Dios tiene que ser creída, y que cuando es creída, la verdad de Dios que es creída guía o lleva a la piedad. Pablo tiene mucho que decir en cuanto a esto. Esta gente se encontraba en la isla de Creta, y estaban abusando de la gracia de Dios. Él dice aquí que la gracia nos salva. Y él va a decir, como veremos más adelante, que presenta ciertas disciplinas para nuestras vidas, y nos llama a vivir en un nivel mucho más elevado. Uno no puede usar la doctrina de la gracia de Dios como una excusa para pecar. Eso es imposible. Si usted piensa que puede ser salvo y vivir en el pecado, permítanos decirle, amigo oyente, que usted no ha sido salvo por gracia y usted no ha sido salvo. Porque si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, eso le lleva a usted a vivir en la piedad. Bueno, sigamos ahora considerando lo que dice el versículo dos de este capítulo uno de la epístola a Tito. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La idea que se presenta aquí descansa en la esperanza de la vida eterna, y vamos a ver que nosotros tenemos aquí la gracia en tres diferentes tiempos. Creemos que convendría decir en esta ocasión que enviamos notas y bosquejos sin ninguna obligación para usted. Usted puede solicitar estas notas y bosquejos para acompañarnos en nuestros estudios. Se ha escrito un comentario basado en la epístola a Tito, llamado, La gracia en tres tiempos. Se basa en el capítulo dos de este epístola a Tito, comenzando con el versículo once, donde dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Eso nos habla del pasado. Luego en el versículo doce leemos, Enseñándonos, lo cual nos habla del presente. Y luego tenemos el futuro, Aguardando la esperanza bienaventurada. Bueno, de eso es de lo que Pablo habla aquí. En la esperanza de la vida eterna. Descansando en esa esperanza, de la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Usted recuerda que el apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos, aclaró eso de manera que no quedara ninguna duda. Creemos que a veces nosotros los creyentes hacemos de Dios un mentiroso por la forma en que vivimos. Decimos que creemos algo cuando en realidad no lo creemos, y actuamos y nos comportamos como si no lo creyéramos. Y cuando actuamos de esa manera, amigo oyente, estamos haciendo de Dios un mentiroso. Pablo dice aquí que uno puede estar seguro de una cosa. Que Dios no puede mentir. Siempre nos ha gustado la idea de predicar algún sermón basándonos en las cosas que Dios no puede hacer. Aún Dios no puede hacer ciertas cosas. Aquí tenemos una de ellas. Dios no puede mentir. ¿Sabía usted que, por ejemplo, usted puede ver algo todos los días que Dios nunca ha visto? Sí, amigo oyente, así es. Usted ha visto a un semejante. Dios, en cambio, nunca ha visto a un semejante. Por lo tanto, Dios no puede tener un semejante y Dios no puede mentir. Alguien nos dice, «Bueno, ¿por qué no puede mentir? Yo puedo». Bueno, usted puede hacer algo que Dios no puede hacer. Amigo oyente, Dios debe ser verdadero para sí mismo. Él es santo, Él es justo, y esa es su naturaleza. Y hay ciertas cosas que él no puede hacer debido a esa naturaleza suya. No es porque puede ser una imposibilidad, sino que Dios es verdadero, actúa según su propia naturaleza, y su naturaleza es que Él es justo, y Él nunca miente. Él es alguien en quien usted puede confiar. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo en este versículo, «Prometió desde antes del principio de los siglos». Eso nos presenta en sí la idea de que regresa hacia la eternidad. Y también esa idea se menciona en la primera parte del versículo 3, donde dice, «Y a su debido tiempo», es decir, en el tiempo apropiado, «a su propio tiempo». Es por eso que Dios hace que el árbol dé su fruto en la primavera, y lo ha hecho así para que ese fruto no haya salido antes de tiempo cuando aún cae la nieve. Él actúa de una manera muy ordenada en todo lo que hace, amigo oyente. Prosiguiendo con este mismo versículo 3 leemos, «Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación». Permítanos cambiar estas últimas palabras porque se puede expresar lo mismo de diferente manera. Esa palabra «predicación» proviene de la palabra «quirós» y significa «trompeta». Y una trompeta se utilizaba en aquellos días para hacer una proclamación. Si algún gobernante tenía una proclamación que hacer, salía un hombre con una trompeta para llamar la atención, y luego se hacía la proclamación. Y ese es el pensamiento que se expresa aquí. Es una proclamación en el tiempo apropiado. Él ha manifestado su palabra por medio de una proclamación. Y el apóstol Pablo dice en la última parte del versículo 3, «Que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador».» Ahora él está escribiendo a Tito y dice, «Verdadero hijo en la común fe». Y esa palabra «común» aquí nos indica aquello que es compartido por todos. Nos muestra que esta es la fe que todos los creyentes deben tener, es decir, una fe viviente en el Señor Jesucristo. La común fe. Luego él le dice a Tito en la segunda parte del versículo 4, «Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador». La gracia de Dios, como vamos a ver, se había manifestado, y Dios por tanto extiende Su misericordia hacia nosotros hoy. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo uso mucho de la misericordia de Dios, y me agrada saber que Él es bueno conmigo, y que no me trata según lo que yo soy. Él es sencillamente muy bueno. Luego se menciona la paz, dice, «Gracia, misericordia y paz». Y esa paz es la posesión presente del creyente, pero hay una paz que vendrá cuando venga el príncipe de paz también. De Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Llegamos ahora a la división principal, y el tema que encontramos aquí lo hemos llamado «Una iglesia ordenada debe tener ancianos ordenados que cumplan con los requisitos establecidos». Esto parecería ser una división bastante larga, pero es algo muy importante. Notemos lo que dice el versículo 5. «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé». El apóstol Pablo había dejado a Tito en Creta para que organizara a las iglesias locales con ancianos como sus líderes espirituales. Ahora miremos esto por un momento porque, en primer lugar, queremos considerar esta isla de Creta. Es una de las islas más grandes del Mediterráneo. Había mucho de mitología y de tradición que estaba relacionada con esta isla, como lo es con la mayoría de las islas griegas. Según la tradición, fue Minos quien les dio las leyes a los cretenses en primer lugar. Él había conquistado los piratas del Egeo y estableció una flota. Después de la guerra de Troya, las ciudades principales de la isla se formaron a sí mismas en varias repúblicas, la mayoría de ellas independientes. Y las principales ciudades eran Nosos, Sidonia y Guartina, así como también Lictus. Es decir que, aparentemente había iglesias en todos estos lugares. Pablo había realizado una obra misionera muy efectiva en esa isla. Sin embargo, no tenemos ninguna información de esto. Creta fue anexada al Imperio Romano alrededor del año sesenta y siete antes de Cristo, y como ya hemos dicho, no tenemos ninguna información aparte de lo que se dice en esta epístola en cuanto a la visita de Pablo. Y en realidad no tenemos ninguna prueba absoluta de que antes de su viaje a Roma, él hubiera ido a esa isla, pero pensamos que él estuvo allí y que dejó a Tito para organizar las iglesias que fueron fundadas por él y por Tito. Ahora encontramos que esta ciudad era un lugar bastante malo. Quisiéramos destacar ciertas cosas que ocurrían allí porque esa gente no eran personas muy buenas que digamos. Pablo dirá cosas de ellos que no son muy buenas, como que eran mentirosos, por ejemplo. Después de todo, esa era una de las cosas por las cuales estas gentes eran famosas. Hay unas palabras en griego, kraititzain, y eso significa hablar como un cretense, y eso quiere decir ser un mentiroso. El mentir era llamado kraitismos de la isla de Creta. Y uno de esos poetas escribió lo siguiente. Creta que mantiene cien ciudades, no puede negar esto aunque se haya entregado a la mentira. Bueno, esa gente era conocida como mentirosa, y eso es lo que Pablo va a decirnos más adelante y también dirá algo más en cuanto a ellos. No tenía muchas cosas buenas que decir en cuanto a los cretenses. Ahora muchos de ellos se habían entregado al Señor, y Pablo le dice a Tito que tiene que ordenar la iglesia. Nosotros creemos que el don de un anciano es un don de hombres a la iglesia. No creemos que por el mero hecho de colocar su mano sobre la cabeza de algún hombre y por hacer algún rito, hace de esa persona un anciano. Sin embargo, creemos que aquello es algo que es importante realizar con los hombres que tienen ese don de ancianos. Ahora creemos que las iglesias en Creta tenían un anciano, pero ellos nunca habían sido establecidos como tal o separados. Estos eran hombres que tenían el don de supervisar las iglesias, y estaban utilizando ese don sin tener en realidad la autoridad para ello. De modo que Pablo está diciendo aquí al comienzo del versículo cinco, para que corrigieses lo deficiente y establecieses. Es decir que él tenía que nombrar a los ancianos, y ese es el significado de lo que se dice aquí. Ahora estos hombres tienen que ser separados, establecidos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, yo te he mandado, Tito, a que tú nombres ancianos en estas ciudades. Ahora estos hombres eran personas con ciertos dones, como podemos ver. Tenían el don de un anciano, y creemos que hoy existe un gran problema en muchas iglesias donde hay ciertos hombres que son nombrados a actuar en la iglesia y que no tienen ningún don para eso. Diríamos que esa es la mitad del problema que tenemos hoy en muchas iglesias. La otra mitad es que hay muchos hombres buenos que tienen el don y que no son nombrados para actuar en esa iglesia. Y como resultado, nuestras iglesias caen en las manos de personas que no deberían estar allí, y eso causa toda clase de dificultades. Uno puede descubrir que esto existe en el presente también. Podríamos hablar mucho más de esto, pero no creemos que sea necesario. Ahora aquí tenemos los requisitos. En la primera parte del versículo seis leemos, «el que fuere irreprensible». El pensamiento que tenemos aquí en cuanto a esta palabra «irreprensible» no es que esta persona tenga que ser una persona perfecta, sino que quiere decir que cualquier acusación que se pueda hacer contra él no sea cierta, y eso es importante. No que esa persona sea perfecta, sino que cuando se le acusa de algo, esa persona sea irreprensible. Eso es lo que se quiere enfatizar aquí. Es algo realmente grave cuando alguien puede señalar a algún hombre que tiene un cargo en la iglesia, y se puede decir que ese hombre no es honrado. Eso no ayuda para nada a la causa de Cristo, y no interesa cuán grande sea el don que pueda tener naturalmente ese hombre. Si usted puede señalar a un hombre y decir que su boca por cierto no ha sido consagrada, que su lenguaje es malo, de eso es de lo que nos está hablando Pablo aquí. Y ese hombre no debe ser culpable de estas cosas. Ahora aquí en el versículo seis dice, «El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía». Y se nos habla aquí de hijos creyentes. Si un hombre no puede guiar a sus propios hijos a los pies del Señor, entonces no debe tener ningún cargo en la iglesia. Esperamos, amigo oyente, que no nos entienda mal aquí. Reconocemos que hoy hay muchos hogares cristianos donde existe ese hijo o esa hija que se aparta del Señor, que no da ninguna evidencia de haberla recibido, y sus padres son padres piadosos. Ahora lo que Pablo está diciendo aquí es esto, que ese hombre puede ser una persona maravillosa, y que puede tener un hogar maravilloso, un hogar creyente, y que él quizá no sea culpable de alguna cosa que haya causado que este joven o esa joven se haya alejado de Cristo. Lo único es que ese hombre no debe tener ningún cargo en la iglesia, porque le puede tocar actuar en juicio contra alguna otra persona en la iglesia, y entonces puede ser muy fácil para que alguien le señale a él y le diga, «Bueno, ¿qué nos puede decir en cuanto a su hijo o en cuanto a su hija? ¿Qué derecho tiene usted de estar aquí?» De modo que, es por la causa de Cristo, amigo oyente, por el beneficio de ese cargo que Pablo habla aquí de esta manera. Tiene que tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Es decir, que esos jóvenes no tienen que andar por las calles unidos a algún movimiento de protesta llevando algún cartelón y todo eso. Si quieren andar por las calles, pueden llevar algún cartel glorificando el nombre del Señor Jesucristo, y creemos que hay formas mejores de esparcir la palabra de Dios que de esa manera. No podemos comprender por qué hay algunos que no pueden ver que el esparcir la palabra de Dios por medio de la radio puede ser un poquito mejor que llevarlos en un cartel de esa manera. Pero bien, sigamos adelante porque podemos ver cuán práctico es lo que tenemos aquí. En la primera parte del versículo siete él dice, «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo», es decir, que no debe ser una persona que se enoja con toda facilidad. Algunos de nosotros nos enojamos fácilmente algunas veces, ya que somos sensibles en cuanto a algunas cosas, pero esa persona no tiene que ser así. Y en la segunda parte de este mismo versículo siete agrega el apóstol, «No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas». Esto se refiere a un obispo. Usted puede apreciar que ya dijimos esto allá en nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo, que un anciano y un obispo se refieren al mismo oficio. Usted puede apreciar que anciano se refiere a la persona, mientras que obispo se refiere al oficio, ya que la palabra «presbúteros» significa «anciano», y quiere decir una persona madura. Y creemos que tiene que ser un hombre maduro el que ocupe ese cargo. Y luego la palabra «obispo» aquí tiene raíz en «episcopos», lo que significa un sobreveedor, y eso tiene que ver con el cargo. Ahora esto no es un cargo sólo para un hombre, sino para varios en la iglesia. Y creemos que no se refiere al mismo oficio o cargo de presbítero u obispo. Debemos reconocer esto. Creemos que con esto cubrimos bien esta sección en particular, pero aún tendremos algo que decir en cuanto a los requerimientos, a los requerimientos personales de este hombre. Y eso lo veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. En este día amigo oyente regresamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito, y vamos a considerar nuevamente lo que se nos dice en el capítulo 1, comenzando con el versículo 8. Aquí estamos hablando acerca de los requisitos para los ancianos u obispos. Creemos que estas palabras son sinónimas. La palabra «anciano» se refiere a la persona, que esa persona tiene que ser madura, que haya alcanzado cierta madurez física y espiritual. Y luego, él es un obispo en el sentido de gobernar y tiene que ver con su cargo. Permítanos decir además que no creemos que Tito fue a la iglesia y seleccionó ancianos, así arbitrariamente. No creemos que él le pidiera a los hombres que se pusieran de pie para él mirarlos, y luego escogía los que más le gustaran. Creemos que estos hombres ya eran ancianos, pero ahora deben ser ordenados. Ahora reconocemos que hay personas que creen que fue Tito quien los nombró. Pero creemos que si él hubiera hecho eso, entonces la iglesia también habría tenido que aprobarlos, y estamos seguros que lo hicieron. No queremos comenzar una polémica en cuanto a esto porque no creemos que sea de tanta importancia para nosotros en el presente. Lo importante de notar son los requisitos para este cargo en particular, y en nuestro programa anterior estábamos considerando esos requisitos. Vamos a comenzar en el versículo 8 del estudio de hoy, y debemos destacar que el obispo o el anciano no se refería simplemente a un hombre solo, ya que siempre eran varios los que ocupaban ese cargo, había varios ancianos u obispos. Así pues, en el versículo 8 de este capítulo 1 de la epístola a Tito leemos, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estos son los requisitos que esta gente debe alcanzar, y estamos seguros de que ya estamos bien familiarizados con esto. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Había dos cosas que esta persona debía hacer. Una, es que él debía ser capaz de exhortar, es decir, de enseñar la palabra de Dios. Creemos que esto es muy importante de notar de nuestra parte, y este hombre también tiene que ser capaz de convencer, refutar a los herejes. A ellos es a los que se está refiriendo aquí cuando dice, aquellos que contradicen. Ese hombre entonces tiene que estar preparado para hacer dos cosas. Por el lado positivo, él debe enseñar la palabra de Dios. Y también, él debe ser capaz de convencer a aquellos herejes que están a su alrededor. Creemos sinceramente que los hombres que tienen algún cargo en la iglesia deben ser hombres que han estudiado bien la Biblia. No pueden ser hombres que sin ninguna instrucción son colocados a ocupar cargos como los que estamos mencionando. A veces, en época de guerra, los ejércitos se ven forzados a nombrar a tenientes o sargentos en una forma más rápida que lo acostumbrado. Como resultado, se tiene personas que son un poco, digamos, peculiares ocupando su cargo. Así es que, pensamos que lo mismo debe aplicarse en la iglesia. Usted recuerda que el apóstol Pablo dijo, «No impongas con ligereza las manos a ninguno». Es decir que, no tenemos que tomar un hombre que se convirtió esta noche, digamos, presentando su testimonio mañana por la noche, y luego al segundo día se le da un cargo en la iglesia, y luego al día siguiente se le nombre evangelista, y después pastor de una iglesia en el quinto día». Muchas veces actuamos de esa manera y creemos que esto es algo desafortunado para la iglesia. Este hombre debe ser capaz de mantenerse firme en la palabra de Dios y poder enseñarla. Ahora comenzando con el versículo diez, el apóstol Pablo va a hablar en cuanto a la mala reputación de los cretenses. Aun cuando él se está refiriendo a los que vivían en la isla de Creta, todos los hombres, amigo oyente, son pecadores, todas las tribus, toda nación, esa es la condición del hombre. Todos somos hermanos en el sentido de que todos somos pecadores. Ahora, no todos estamos en la hermandad de Dios, eso es cierto, porque uno solamente llega a eso, a través del nuevo nacimiento, llegando a ser hijo de Dios mediante la fe en Cristo. Pero seguros estamos de que somos hijos de Adán y de Eva, y que todos morimos, porque todos hemos pecado. Pero esta gente de Creta era un poquito peor que los demás. Bueno, notemos lo que dice aquí en el versículo diez de este primer capítulo de Tito. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, es decir, aquellos que les gusta hablar demasiado. Hay ciertos creyentes, y estamos seguros que usted conoce algunos, que hasta llegan a lanzar espuma por la boca de tanto hablar, hablan y hablan hasta que lo cansan a uno. Hay personas que nunca saben cuándo callarse. Hay muchas personas que hablan mucho y que en realidad no dicen nada. Amigo oyente, una cosa es pasar un momento agradable, el tener momentos de diversión sana, pero amigo oyente, como creyente, si usted está viviendo a un nivel donde no hay otra cosa sin una charlatanería continua y vacía, entonces las cosas no andan muy bien. Y esto es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Luego el apóstol continúa diciendo en la segunda parte de este versículo diez, «Y engañadores». ¿Y qué es lo que ellos hacían? «Mayormente los de la circuncisión», dice. Y había muchos allí que estaban tratando de contradecir lo que Pablo enseñaba, y en el versículo once leemos, «A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene». Aquí se nos dice que trastornan casas enteras. Lo que allí estaba ocurriendo era algo bastante serio, y dondequiera que sea sembrada la palabra de Dios, siempre entra Satanás. Él es el enemigo y siempre entra a sembrar los espinos. Usted quizá habrá notado eso en algunas emisoras, donde se presenta un buen programa de enseñanza bíblica, y luego a ese programa le sigue inmediatamente otro que trata de contradecir todo lo que se ha presentado en el primero, y lo importante de notar, amigo oyente, es que Satanás siempre trata de entrar en este terreno. Ahora en Creta se había realizado una gran obra. Pero el enemigo estaba allí mismo para sembrar la semilla, y aquí él dice que estaban enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Luego en el versículo doce dice, «Uno de ellos, su propio profeta dijo, Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos». El reproche de Pablo es bastante duro, y no creemos que parezca que estuviera echándole flores a la gente, ¿verdad? Ellos tenían esa clase de reputación en el mundo romano de la época de Pablo. Y como ya hemos dicho, esta isla de Creta era la mayor de las islas griegas, y una isla a la cual Pablo se refiere cuando él dice que uno de los suyos propios, es decir, uno de los de la isla, uno de sus propios poetas, fue quien dijo esto, y se llamaba Epiménides. Él nació en Creta en el año 659 a. C., y existe una leyenda que parte estrictamente de la mitología griega. Se dice que él fue enviado por su padre a buscar unas ovejas, que se acostó a dormir en una cueva y que durmió por cincuenta años. Después de haber dormido por tanto tiempo, su cabello creció tanto que tenía una larga melena y una luenga barba, y él tenía un conocimiento sorprendente de la medicina y de la historia natural, y las historias que se refieren a él son tremendas. Bueno, no queremos desarrollar más esto sino simplemente mencionar que él es uno de los más destacados, y él fue quien escribió esto que dice, Creta, que mantiene a cien ciudades, no puede negar esto, aunque acostumbran a mentir. Y la misma palabra de Creta fue mencionada en la palabra griega, kretismos, que indica mentir. Esto me indica que todas las personas que vivían en Creta eran mentirosas, pero esa es la reputación que tenían. Y es maravilloso lo que la gracia de Dios puede hacer e hizo entre esta gente, y el apóstol Pablo cita las palabras de uno de ellos mismos, diciendo que eran mentirosos, malas bestias, que actúan como animales y que eran glotones ociosos. Eran personas perezosas, a quienes les gustaba comer mucho. Y luego en el versículo trece el apóstol Pablo dice, Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Pablo le está diciendo aquí a Tito que él tenía que ser un poco más estricto con esta gente, que lo que había sido con los demás, a causa de sus antecedentes, por la naturaleza que tenían, y aquí se le dice que tiene que reprenderlos, dice, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Creemos que esto es un poco más que simple legalismo. Surgió mucha Escritura alrededor de la ley de Moisés. El Talmud es una de esas Escrituras, y hay muchas historias extrañas y muchas Escrituras judías mezcladas allí. No hemos leído mucho en cuanto a esto porque, francamente hablando, no nos interesa, pero nos hemos enterado de algo, y uno puede leer cosas bastante extrañas allí. Ahora Pablo dice en el versículo catorce, No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Usted recuerda que el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos por haber agregado las tradiciones a la ley de Dios. Y de esto opinamos nosotros es de lo que Pablo está hablando aquí. Mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas estas enseñanzas de legalismo se presentaban en dos fases diferentes. Una es que uno es salvo por la ley, y la otra es que uno debe vivir por la ley. Y estas dos enseñanzas son cosas realmente muy peligrosas. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, y nosotros somos llamados a vivir a un nivel mucho más alto que los diez mandamientos. Dios dio en realidad los diez mandamientos a una nación, y esta debería ser la ley de todo el mundo en el presente. Cuando Dios dice, No matarás, eso es para una persona, sea creyente o no lo sea, es para todo el mundo. Y también lo es ese mandamiento que dice, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero nosotros, amigo oyente, somos salvos por la gracia de Dios y llamados a vivir en un nivel mucho más elevado que esto. Ahora el versículo quince de este capítulo uno de la epístola a Tito dice, Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay una gran cantidad de personas que se apoyan en este versículo para decir exactamente lo opuesto a lo que vemos aquí. Que nosotros somos salvos por gracia. Y entonces, no importa cómo vivamos, y que si somos salvos y puros, entonces podemos vivir de cualquier forma. Y siempre ha habido cultos y sectas que han desarrollado esto. Sus líderes dicen, Bueno, nosotros vivimos en pecado, aunque en realidad no utilizan esta palabra. Pero para nosotros no es pecado, para nosotros es permitido hacer eso porque todas las cosas son puras para los puros. Debemos aclarar, amigo oyente, que el apóstol Pablo está hablando aquí de algo que en realidad no tiene nada que ver con la moral. Él está hablando aquí sobre este asunto del legalismo y de comer carnes. Amigo oyente, hay muchas personas que están haciendo dietas, y por lo general, los cultos y sectas siempre tienen que ver con alguna dieta un poco rara. Y lo que se nos dice aquí, Todas las cosas son puras para los puros, se refiere a que uno coma o no coma carne. Eso no hace ninguna diferencia. ¿Qué diferencia puede hacer? Bueno, toda la comida es limpia. Todas las cosas son puras para los puros. Y si usted quiere comer la carne de una víbora cascabel, bueno, eso es cosa suya, amigo oyente. Pero es asunto mío no comer eso, si lo puedo evitar. Lo que aquí se está señalando es que no hay nada malo si usted lo quiere comer, y eso se puede aplicar a cualquier clase de carne. Todas las cosas son puras para los puros. Pero si usted es un incrédulo, ¿qué diferencia hay en lo que usted coma o no coma? Usted puede comer nada más que vegetales y verduras, puede comer zanahorias hasta que le crezcan las orejas como conejo. Pero amigo oyente, si usted no es convertido, y usted no está bien con Dios dentro de sí, entonces nada va a llegar a ser puro. El Señor Jesucristo aclaró ese punto. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y el apóstol Pablo está desarrollando eso aquí. Ahora en el versículo dieciséis de este capítulo uno leemos, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, retrobados en cuanto a toda buena obra. Amigo oyente, hay muchos creyentes hoy que están negando a Dios, y lo niegan por medio de la vida que están viviendo. Y ellos niegan la palabra de Dios. Uno puede ser uno de estos creyentes que se presenta a la iglesia con una Biblia bien grande, casi imposible de cargar. Uno tiene que hacer un tremendo esfuerzo simplemente para llevar una Biblia grandota. Y al llevar una Biblia así de ese tamaño, la gente puede pensar que, ¡ah, uno es muy piadoso! Y sin embargo, poder tener una mala reputación, y muchas personas pueden llegar a saber que uno no es realmente honesto. Amigo oyente, uno puede llevar una Biblia grande, pero no creer realmente en ella. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente? Usted puede negar la Biblia por la forma en que vive su vida. Dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, lo niegan. Usted puede negar a Dios por la forma de vivir que tiene. Ahora dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Deberíamos decir que este es un pasaje tremendo de las Escrituras, y que es muy práctico por cierto. Nos alcanza en el lugar donde vivimos, amigo oyente. Las ceremonias y los ritos no pueden cambiar el corazón malvado del hombre. Sólo la palabra de Dios puede cambiar el corazón humano, y cuando ese corazón es cambiado, entonces eso se va a revelar en la vida de ese hombre. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí lo mismo que el apóstol Santiago dijo. Y Pablo y Santiago a propósito nunca estuvieron en desacuerdo, porque la fe sin obras es muerta. Una fe salvadora, eso produce algo en la vida del hombre. Y como dijo Juan Calvino, la fe sola salva. Pero la fe que salva no está sola. Ahora con esto llegamos al capítulo dos de este epístola a Tito. Y aquí la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios, y la iglesia debe enseñar sana doctrina o de otra manera no es una iglesia. Usted recuerda que al comienzo mismo de la iglesia, en el día de Pentecostés, se nos dice que había aquellos que se agregaban a la iglesia en aquellos días, ¿y qué era lo que ellos hacían? Bueno, ellos continuaban en la doctrina de los apóstoles, y ellos continuaban en comunión y oración y en el partimiento del pan. Así es que podemos ver que la iglesia primitiva continuaba haciendo estas cosas, y lo que señalaba o destacaba esa iglesia primitiva era la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y si una iglesia no tiene sana doctrina, no interesa cuán alto sea su campanario o cuán hermosas sean sus campanas. Lo que tiene valor es el mensaje que sale del púlpito de esa iglesia, y eso es lo que nos indica si es en verdad una iglesia, una iglesia ordenada como la entendía o comprendía el apóstol Pablo y como se declara en la palabra de Dios. Esto hace de esta epístola a Tito algo verdaderamente importante, ¿no le parece? Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos desarrollando este tema a Dios mediante en nuestro próximo programa. En este día, amigo oyente, llegamos al segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a Tito. En el primer capítulo vimos que tenía que ver con el orden divino en la iglesia local. La iglesia debe ser un lugar bien ordenado. Y ahora en este capítulo dos, la iglesia debe enseñar y predicar la palabra de Dios. Porque usted puede comprender que los ancianos a los que él tenía que establecer, tenían que hacer, usted recuerda, dos cosas. Ellos debían exhortar, y luego debían convencer o refutar a aquellos que estaban contradiciendo las cosas, aquellos que estaban presentando herejías. Ahora usted no puede pasar todo el tiempo simplemente refutando a los demás. Y sin embargo, hay hombres que están dedicados a esta tarea que nosotros llamamos un ministerio negativo. Todo lo que ellos hacen es atacar a los enemigos del Evangelio, y posiblemente haga falta eso, pero creemos que lo que necesitamos es un ministerio bien equilibrado, y creemos que el apóstol Pablo nos presenta eso de una manera muy clara en el primer capítulo de esta epístola a Tito. Él nos dice cómo debe taparse la boca al hereje, y aquel que tiene un cargo en la iglesia debe conocer lo suficiente en cuanto a la palabra de Dios para contestarle a esta persona. Y como dijo el apóstol Pedro, tiene que ser capaz de dar las razones por la esperanza que está en él. Ahora en el capítulo dos se da el énfasis a la enseñanza de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo dos de este epístola a Tito. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es importante amigo oyente. Ahora la sana doctrina indica aquellas cosas que ya hemos destacado con anterioridad. Es la doctrina de los apóstoles, y la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que se nos enseña aquí en estas epístolas. Esta es la doctrina de los apóstoles digamos de paso. Esto es algo muy práctico. Ahora tenemos ante nosotros en primer lugar, un mensaje para los ancianos. Para los ancianos, tanto hombres como mujeres. Veamos lo que dice pues el versículo dos de este capítulo dos de la epístola a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea que, ellos tienen que ser sanos en su amor y su paciencia. Eso es algo que necesitamos reconocer. Ellos tienen que ser sobrios, es decir, vigilantes, muy serios, hombres que puedan ser respetados y que sepan controlarse a sí mismos. Esas son las cosas que se mencionan aquí. Tenemos luego el mensaje para las ancianas, en el versículo tres donde leemos, «Las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien». Ellas deben ser reverentes en su porte, no tienen que ser chismosas o borrachas, y ellas son las que deben enseñar a las mujeres jóvenes, como vemos aquí en el versículo cuatro que dice, «Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos». Ellas deben ser un ejemplo para estas mujeres jóvenes. Y continúa en el versículo cinco, «Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada». Hay varias cosas que se pueden destacar aquí. «Cuidadosas de su casa». Esto nos indica que deben trabajar en el hogar. Ahora quizá esto llegue a crearnos algunos problemas aquí, pero debemos decir esto. La responsabilidad principal de la esposa está en su hogar. Necesitamos reconocer que el hogar no es un lugar como una plaza de juegos nada más. Es un asunto bastante serio por cierto. Esto de ser esposa y de tener los hijos en el hogar. Es algo que uno no hace de manera ligera nada más. Es por eso que se da este énfasis aquí. Estamos seguros que el apóstol Pablo nunca hubiera dado su aprobación a estos movimientos de la liberación de la mujer que todavía existe. Quizá esto no les guste a nuestras oyentes, por lo menos a algunas de ellas. Sin embargo, debemos decir que nos oponemos a eso porque creemos que esto es algo equivocado. Creemos que las mujeres quieren ser tratadas como mujeres y no como hombres. Si usted va a algún establecimiento, a algún negocio, especialmente algunas oficinas grandes, puede notar que hay muchas mujeres que trabajan como secretarias, y en algunos lugares se están tratando por medio de la liberación de la mujer de ser ascendidas en las posiciones que ocupan. Ahora estamos de acuerdo con esto que, según la habilidad de ellas, puedan ser ascendidas a ocupar un lugar más elevado. Pero también nos damos cuenta que cuando ellas salen del trabajo y tratan de subir a algún medio de transporte, siempre quieren ser las primeras, y uno claro como caballero bien educado, tiene que cederles el lugar. Ellas están dispuestas a demandar ser iguales con los hombres, pero cuando llegan a cosas como estas, ya se olvidan de eso. Si se demanda ser igual, entonces hay que estar dispuestas a trabajar en lugares que son más difíciles y que demandan mucho más esfuerzo físico que la simple tarea de oficina. Pero no creemos que en realidad quieran eso. La labor principal, lo más grande de este mundo, está en el hogar, y de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Quizá no recibamos cartas en cuanto a eso, pero eso no nos preocupa en realidad. Nos gusta recibir las cartas ya sean malas o buenas. Ahora notemos lo que se nos dice aquí. Las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y eso indica que deben ser amables, que deben obedecer a sus esposos, y debemos decir algo en cuanto a esto. Esta palabra que indica la sujeción de la mujer al esposo, después de haberla estudiado, nos indica ciertamente que la idea que se presenta es la idea de una esposa que responde a su esposo. Esta es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en el capítulo ocho de su Epístola a los Romanos. Allí se habla en cuanto a la obediencia y se ha traducido como sujeción. Pero creemos que es necesario comprender lo que quiere decir. En el versículo siete del capítulo ocho de la Epístola a los Romanos, dice, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden». El pensamiento que tenemos aquí es que el hombre natural, el hombre carnal, no puede responder a Dios. Él no puede obedecer a Dios porque no tiene manera de responder a Dios. Ahora la esposa debe responder a su esposo, y ese es el pensamiento que tenemos aquí. El hombre es el agresor en el matrimonio, y ella tiene que responderle a él. Ninguna mujer, según opinamos nosotros, debería dirigirse a su marido y decirle, «Yo te amo», hasta cuando él le haya dicho a ella primero, «Yo te amo». Podemos identificarnos con aquel joven que se dirigió a la oficina de su pastor y le dijo, «Yo quiero que usted por favor hable con mi esposa. Quiero que le diga a ella que me obedezca». Y el pastor por supuesto le responde, «Yo no le voy a decir nada de eso, amigo». Este hombre dice, «¿Por qué?». Y el pastor le pregunta, «Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a ella que la amaba?». Y este hombre respondió, «Ah, yo no me acuerdo». Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo estoy diciendo?». Y el pastor le contestó, «Eso tiene mucho que ver. Mientras usted no vaya a decirle a ella que la ama, no vemos por qué ella tiene que responderle a usted. ¿No le decía usted a ella cuando la conoció por primera vez que la amaba cuando la cortejaba?». Y él dice, «Por supuesto que lo hice». Y entonces el pastor le dijo, «Bien, continúa haciéndolo, joven. Usted debe continuar cortejando a su esposa, usted tiene que seguir diciéndole a ella que la ama, y entonces ella le podrá decir a usted que ella le ama a usted, y ella responderá a usted de una manera mucho mejor de lo que está haciéndolo ahora». Bueno, sigamos adelante porque aquí tenemos algo que es realmente maravilloso, como usted bien puede apreciar. Ahora el apóstol Pablo se dirige a los jóvenes. Aquí él se dirige a los jóvenes tanto hombres como mujeres. Leamos el versículo seis de este capítulo dos de la Epístola a Tito. «Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes». Y continúa en la primera parte del versículo siete, «Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras». Como usted se da cuenta, este predicador, Tito, era un hombre joven. Entonces Pablo le está diciendo que debe ser un ejemplo, un modelo para los otros jóvenes. Y continúa en el versículo siete, «En la enseñanza, mostrando integridad». Y aquí en esta palabra integridad tenemos el pensamiento de aquello que no se corrompe. Nos indica aquella persona a la cual no le falta la fe. Es por eso que dice en este versículo, «En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad». Y en el versículo ocho continúa diciendo, «Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros». Es decir que uno debe permitir que por medio de la conversación se revele la clase de persona que uno es. Luego dice en el versículo nueve en su primera parte, «Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos». Ahora, el apóstol Pablo se dirige a otro grupo, y en la iglesia primitiva había muchos que eran esclavos. En realidad, en las catacumbas, el noventa por ciento de los nombres que se encuentran allí eran de esclavos, o de personas que habían sido esclavas. Allí fue donde el Evangelio llegó a satisfacer una gran necesidad en aquellos días primitivos. Y él dice, «Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos». Nuevamente tenemos aquí este pensamiento de que ellos deben responder, hacer, tienen que estar interesados en sus negocios y en su trabajo. Si una persona especialmente en la obra cristiana no pone o no se dedica de todo corazón a esto, debería salir de allí. Eso es lo que pensamos nosotros. Uno no trabaja en una organización cristiana, amigo oyente, para ganarse la vida. Uno trabaja en una organización cristiana porque quiere trabajar en ella, y espera poder recibir un pago por lo que hace, pero eso no es lo importante en esto. Lo que deseamos señalar es que la obra cristiana tiene que hacerse con el corazón así como con la cabeza y con las manos. Eso es lo importante. Ahora en el versículo nueve de este capítulo dos, de la Epístola a Tito dice, «Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones». Es decir que no estén contestando a sus patrones. Luego dice en el versículo diez, «No defraudando». O sea que no estén robándole a los patrones. Es por cierto grande la cantidad de dinero que se pierde a causa de los robos que producen los negocios por los mismos trabajadores. Y aquí dice, «No defraudando». No sea un ladrón y prosigue en este mismo versículo diez diciendo, «Sino mostrándose fieles en todo». Es decir, fidelidad. Y finaliza este versículo diez diciendo, «Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador». Ahora esta palabra adornar que se usa aquí es aquella palabra de donde proviene la palabra cosméticos. Y aquí tenemos una pregunta que se presenta de vez en cuando. ¿Cree usted que las mujeres deben usar cosméticos? Bueno, sí, de esta clase que se habla aquí se puede utilizar mucho. «Para que en todo adornen la doctrina de Dios». Es decir, usted dice que tiene una fe sana, entonces puede adornar esto de esta manera. Podríamos referirnos a esto como un lápiz labial que adorne una boca con una lengua amable. Eso puede ser algo muy bueno y nuevo por cierto. Hablar en forma amable, bondadosa. Luego, algo para el rostro. Podríamos decir la sinceridad y la realidad. Así es que hay toda clase de cosméticos que uno puede usar como creyente en el presente. Y nos gustaría ver a muchos creyentes utilizando esa clase de adornos que menciona aquí el apóstol Pablo en esta carta a Tito. El apóstol se detiene ahora para poner un fundamento debajo de las vidas de esta gente. Él ahora declara el Evangelio, y este Evangelio se presenta en tres tiempos diferentes. El pasado, el presente y el futuro. Usted tiene que haber notado en algún mapa que si viaja del oriente al occidente, o del occidente hacia el oriente, hay muchos cambios de zonas de tiempo. Como por ejemplo, diríamos que cuando en Centroamérica son las siete de la mañana, en Europa puede ser alrededor del mediodía. Y si uno viaja de un lado a otro, tiene que pasar por varias zonas de tiempo. Si uno toma por ejemplo uno de estos nuevos aviones que sobrepasan la velocidad del sonido, y sale al mediodía de Europa, digamos, y el viaje demora unas cuatro horas, entonces se llegaría al punto de destino una hora antes de la hora de partida en la otra ciudad. Eso es algo realmente sorprendente. Pero aún más sorprendente y maravilloso es la gracia de Dios en el presente, y se nos presenta también en tres zonas de tiempo, digamos. La primera se nos presenta, en el versículo once de este capítulo dos de la epístola a Tito donde leemos, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Allí se refiere al pasado. Luego en el versículo doce se nos dice, «Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente». Allí se hace referencia al presente, y luego tenemos la tercera zona, es decir, el futuro, en el versículo trece donde dice, «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». Estas son las tres zonas de tiempo de la gracia. Tenemos aquí la gracia en tres zonas de tiempo. Ahora notemos lo que tenemos aquí, leamos el versículo once. «Porque la gracia de Dios». Pablo está diciendo, «Un momento por favor». Él dice, «Yo quiero colocar un fundamento debajo de ustedes creyentes de Creta, porque lo necesitan. Quiero poner debajo de ustedes la doctrina de la gracia de Dios». Ahora la gracia de Dios aquí es la forma en que Dios nos salva, y el Evangelio, amigo oyente, no es meramente un buen consejo. Cierto predicador decía en una ocasión, «Mi púlpito es un lugar para las buenas noticias». Pero mi estudio, mi oficina, ese es el lugar para los consejos». El Evangelio, pues, no es un buen consejo, es buenas noticias. Y es mucho más que buenas noticias, es el poder de Dios para la salvación. Pablo aquí está aconsejando a Tito que demande de los cretenses que vivan vidas que adornen el Evangelio porque es el poder de Dios. Y no hay ninguna razón ni excusa para que un creyente viva una vida de derrota y fracaso, porque la gracia de Dios que brinda salvación se ha manifestado para todos los hombres. Y esta palabra «manifestado» representa epifanía. Se refiere a cuando Él vino hace más de dos mil años, y lo que Él hizo por nosotros es el Evangelio. Él murió por nosotros, y Dios por tanto no nos salva por amor ni nos salva por la misericordia. «Por gracia sois salvos por medio de la fe», dice la Escritura, «y esto no de vosotros, pues es un don de Dios». La misericordia es la compasión de Dios que le movió a Él a enviar a un Salvador para los hombres. Y usted se da cuenta de que Dios ama a los hombres, pero Dios no le salvó por amor. Si un hombre pudiera ser salvo por la misericordia de Dios nada más, entonces toda la humanidad podría ser salva. No hubiera sido necesario que Cristo muriera, uno podría evitar la cruz. Pero, amigo oyente, el amor es el motivo divino, pero Dios no es sólo amor, Él es recto, Él es santo, Él es justo, y las demandas santas de Dios tienen que ser satisfechas. Sus demandas justas, su norma recta, debe ser alcanzada, y el amor puede desear salvar, pero la ley inmutable de la justicia hace que el amor no tenga poder para hacerlo. Así es que, Cristo al morir por nuestros pecados, Él pudo satisfacer las demandas santas de la justicia de Dios, y Dios entonces ahora puede salvar por gracia. ¡Cuán maravilloso es el ser salvo por la gracia de Dios! Cuando nosotros éramos culpables, Cristo pagó el castigo, y la gracia no está implicada con el esfuerzo humano. Dios no le pide a usted que coopere para salvarle, Él no le pide a usted que tenga una buena conducta o un buen carácter. Dios sólo le pide a los hombres que crean en Él, que confíen en Él, que acepten a Cristo, que tomen su camino. Y el camino de Dios es el mejor camino, es el único camino. Tenemos luego a la gracia de Dios enseñándonos que renunciando a la impiedad. Y Dios no está tratando de reformar a este mundo, está redimiendo a los hombres que aceptan a Cristo, y el Evangelio no le pide a los hombres que han rechazado a Cristo que hagan algo mejor. ¡Ah, yo voy a tratar de hacer las cosas un poco mejor! Cuando usted dice eso, amigo oyente, sinceramente creemos que usted está mintiendo. No somos nosotros los que decimos eso. Juan fue quien lo dijo, y si usted ha rechazado a Jesucristo, pues debe tratar de sacar todo lo que pueda de esta vida, porque eso es lo único que usted va a tener. Quizá su gobierno le pueda pedir a la gente que deje de fumar cigarrillos, porque quieren educar a la gente. Pero Dios no le está pidiendo a usted que haga estas cosas, amigo oyente. Dios dice, coma, beba, que mañana morirá. Usted puede fumar si quiere porque mañana va a morir de cáncer, y entonces van a colocarle en un ataúd. Amigo oyente, Dios está llamando a aquellos que son suyos, aquellos que son redimidos por Él para que vivan por Él. Enseñar aquí significa educar niños, educar a los niños para que eviten toda la lujuria de este mundo. Luego tenemos esto de lo cual hemos hablado tanto antes. Aquí en el versículo trece leemos, Aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la esperanza bienaventurada, y eso será lo próximo que sucede en el programa de Dios. Él vendrá para sacar a Su iglesia de este mundo. Esto también nos revela que el apóstol Pablo enseñó en cuanto a la Deidad de Cristo, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo, amigo oyente. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él se entregó a sí mismo por nosotros para poder redimirnos. Él pagó un precio por nosotros para poder redimirnos no sólo del pecado, aunque eso es cierto, sino para redimirnos de toda iniquidad. Y como dice el versículo catorce, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amigo oyente, por cierto que Dios quiere que usted viva para Él, y por cierto que Él quiere que usted haga buenas obras, pero primero, Él tiene que redimirle a usted, amigo oyente. Luego, en el último versículo, el versículo quince de este capítulo dos de la Epístola a Tito dice, «Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie». Tú eres un hombre joven. No permitas pues que los demás te menosprecien a causa de la vida que estás viviendo. Amigo oyente, ¿no le parece que esto es maravilloso? Todos los predicadores jóvenes deberían estudiar este libro de Tito. Y vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa con el capítulo tres. Llegamos hoy, amigo oyente, al estudio del capítulo tres de la Epístola del Apóstol San Pablo a Tito. El tema de este capítulo es que la iglesia debe hacer buenas obras. Como ya hemos dicho anteriormente, estos tres capítulos dividen esta Epístola de una manera bien distinguida. En primer lugar, vimos que la iglesia es una organización y que debe ser ordenada. Luego vimos que la iglesia tiene que tener una sana doctrina. Y aquí en este capítulo vamos a ver que la iglesia debe hacer buenas obras. Es decir que debe ser una iglesia ordenada y debe ser una iglesia con sana doctrina. Ahora, para ser una iglesia completa y que cubra todos los aspectos de la obra que Dios quiere para ella, la iglesia debe hacer también buenas obras. Ahora en el primer versículo de este capítulo tres de la Epístola a Tito encontramos estas palabras. «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra». Lo primero que el apóstol Pablo menciona aquí es que los miembros de la iglesia tienen que ser personas que respeten las leyes. Es embarazoso cuando el predicador tiene que interrumpir algún servicio para informar a la gente que alguien ha estacionado su automóvil en una parte donde dice «prohibido estacionar». En realidad esa persona está desobedeciendo las leyes de la ciudad. Y es necesario que los creyentes presten atención al hecho de que todo creyente debe estar sujeto a las autoridades y a los gobernantes. Creemos que un creyente debe obedecer las leyes del país en el cual vive, si ellas no están en conflicto o si no contradicen su deber y su relación con Dios. Según el creyente lo ve. Ahora esto nos hace pensar en algo que creemos es muy importante e interesante porque puede ser de actualidad y se trata de lo siguiente. Si a un joven se le llama al servicio militar de su país, ¿debería ese joven ir a servir a su país de tal manera cuando en sus convicciones religiosas él piensa de otra manera? Bueno, puede ser que a este joven se le ponga en una posición bastante difícil y que hasta se le llegue a acusar de no ser leal a su país. Sin embargo, puede haber posibilidades para este joven de servir en el ejército de su país sin tener que empuñar un arma para atacar al enemigo. Hay personas que tienen la objeción a esto de llevar armas, y por cierto que pueden dedicarse a tareas en el ejército que no les obliguen a hacer estas cosas. Creemos que se debe hacer un esfuerzo para comprender a estos jóvenes. Aun así, nosotros debemos estar sujetos a los gobernantes y a las autoridades. La iglesia debe enseñar esto ya que es parte de los mensajes que deben ser dados dentro de las iglesias a sus miembros. Ellos deben ser obedientes a los poderes establecidos, y no es que seamos obedientes a la persona, es decir, a un hombre, sino al cargo que él representa. Reconocemos que hay algunos policías que actúan de una manera bastante ofensiva. Sin embargo, debemos reconocer también que los criminales actúan de manera brutal y cruel en el presente, pero nuestro deber es respetar ese uniforme. El hecho de que algunos se hayan comportado mal en el ejercicio de sus funciones no quiere decir que todos actúen de esa manera. Nuestro deber como creyentes es respetar el cargo que esa persona está ocupando, y debemos hacerlo porque él representa a ese sector de la sociedad que protege nuestro hogar y nos protege a nosotros. Amigo oyente, si no tuviéramos a estos policías, nos encontraríamos en una situación bastante precaria por cierto. Ahora esto también nos presenta la cuestión de si un creyente debe o no debe entrar en la política. Bueno, creemos que el creyente individualmente debería estar en la política, pero no creemos que la iglesia debe entrar en la política. Si tuviéramos un verdadero movimiento del Espíritu de Dios en el día de hoy, de la iglesia saldrían hombres que podrían ocupar cargos en el gobierno en el presente. Esto fue lo que ocurrió en la época de Wesley, en Inglaterra. Él se dedicaba a predicar el Evangelio, y nunca trató de reformar al rey de Inglaterra o aún a la iglesia de Inglaterra. Él solamente se dedicaba a predicar la palabra de Dios, y los hombres se convertían bajo su predicación. Y de allí salían hombres que podían ocupar altos cargos en el gobierno. De allí nació ese gran movimiento laboral que ayudó tanto a los obreros de esa época. Comenzó de este esfuerzo de parte del predicador Juan Wesley. Allí comenzó ese gran movimiento en contra del trabajo de los menores de edad. Es necesario tener personas creyentes en cosas como estas, pero la iglesia debe mantenerse fuera de la política, nunca debe involucrarse en esto como una organización. Y lo que el apóstol Pablo dice aquí, de «Recuérdales», indica que esto tiene que dirigirse a las personas nada más. También dice que debe estar dispuesto a hacer toda buena obra. Y aquí en este capítulo a la iglesia se le dice que las personas que la forman tienen que estar dispuestos, tienen que estar deseosos y que tienen que aprender a realizar buenas obras. Ya vamos a ver eso al continuar en nuestro estudio. Ahora en el versículo dos de este capítulo tres de la epístola a Tito leemos, «Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres». La iglesia no sólo tiene que estar lista, sino que tiene que haber una preparación, un gran deseo de hacer eso. Y también se nos presenta el lado negativo, que no debemos hablar mal de ninguna persona. Y según comprendemos esto, se nos está indicando aquí que no debemos repetir los chismes. Alguien ha dicho que es imposible creer lo que uno ha escuchado hoy, pero uno lo puede repetir. Y de eso es de lo que Pablo está hablando aquí. ¿Tiene usted pruebas de lo que está diciendo en cuanto a otra persona? También se dice que hay personas que creen cualquier cosa si uno se les susurra al oído. Tenemos que poner mucho cuidado de no hablar mal de ninguna persona, es decir, a no ser que tengamos pruebas, a no ser que sepamos por seguro de lo que estamos hablando. Y entonces creemos que puede ser señalado. Usted recuerda que el apóstol Pablo hizo esto cuando estaba hablando en cuanto además, de que él le había abandonado y que amaba más las cosas del mundo. A él no le preocupaba decir una cosa así que era cierta. Luego notemos lo que aquí se dice en el versículo tres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y este es un cuadro de la persona que no es salva. Este es un cuadro de lo que era nuestra condición antes. Leamos todo este versículo tres del capítulo tres de la epístola a Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amigo oyente, ese es el cuadro del mundo perdido de hoy. Y usted puede ir a cualquier vecindario, también puede usted ir a un barrio, o entrar en un hogar donde vivan personas que no son salvas, o a algún negocio, o a alguna oficina, alguna fábrica, y estas son las cosas que usted puede apreciar allí. Y desafortunadamente hasta se pueden apreciar estas cosas en algunas de nuestras iglesias en el presente. En esos lugares uno puede ver la envidia, hasta odio, y aun así esta gente puede hablar de amarse el uno al otro. Sin embargo, los chismes corren como reguero de pólvora. La gente se divide en pequeños grupos para comentar en cuanto a los demás, y sin embargo también habla de los sanos que son en cuanto a la fe. Amigo oyente, esta clase de gente es una desgracia verdaderamente para la causa de Cristo hoy. Este es el cuadro de la persona que no es salva, y no debería ser un cuadro de su iglesia y de la mía. Ahora el versículo cuatro de este capítulo tres, de la epístola a Tito, dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y luego sigue diciendo en la primera parte del versículo cinco lo siguiente, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Este era el cuadro de nosotros antes, pero el llegar a ser un creyente no indica que se comienza a escribir mejor en una nueva página, porque uno descubre que escribe lo mismo en esta página que en la página anterior. Existe esa idea de tomar resoluciones nuevas, de prometer mejorar. Es malo que su vida haya sido como era antes, sin embargo, amigo oyente, en el versículo cinco leemos que, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia. Amigo oyente, fue porque Cristo murió por nosotros y pagó el castigo de nuestros pecados, y ahora Dios está preparado para extender Su misericordia hacia nosotros, y es según Su misericordia que Él nos salva. Y Él es rico en misericordia, tiene abundancia de ella. No importa quién sea usted, amigo oyente, Él puede salvarle a usted, porque Cristo murió por sus pecados. Ya ha sido pagado el castigo por ese pecado, y ahora Él entrega a usted Su misericordia, y usted puede presentarse completo en Él. Luego continúa diciendo en este versículo cinco, por el lavamiento de la regeneración. Y esta palabra, lavamiento, que se nos presenta aquí, nos habla de esa fuente de regeneración. El cuadro es de esa fuente o lavacro que estaba en el tabernáculo y luego en el templo. Y creemos que tenemos aquí lo mismo que el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo en el capítulo tres, versículo cinco del Evangelio según San Juan. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y el agua representa la palabra de Dios. Amigo oyente, esta Biblia puede lavarle a usted. Tiene ese poder santificador, tiene poder para limpiar, es decir, limpiado por la palabra de Dios, lavado, el lavacro de la regeneración. Lo que sucede es que el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios, nacido de agua y del Espíritu. El lavamiento de la regeneración. Y así es como uno nace de nuevo. Luego el versículo cinco concluye diciendo, «Y por la renovación en el Espíritu Santo». Es Él quien lo regenera a usted, Él solamente. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ahora en el versículo seis dice, «El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador». ¿Ha notado usted que Dios siempre tiene abundancia de todo? En cualquier cosa que Dios hace, hay abundancia. Cuando alguien nos dice, «¿Sabe usted que oramos por tal cantidad de dinero y la cantidad exacta nos llegó?» Sabemos que Dios lo hizo. Amigo oyente, sí, Dios puede darle la cantidad exacta como también puede darle más de lo que necesita. Él puede actuar así abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y uno puede ver una y otra vez a leer a través de las páginas de la Biblia de todas las veces que Dios ha hecho cosas en abundancia. Él es capaz de hacer las cosas abundantemente, mucho más allá de lo que nosotros podamos pedir o pensar. Él no sólo le da a usted la cantidad exacta, amigo oyente, Él puede, si es Su voluntad, darle mucho más. Él siempre le da en abundancia. Ahora el versículo siete de este capítulo tres de la Epístola a Tito dice, «Para que justificados por Su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna». Nuevamente el Señor aquí hace a la esperanza del creyente, a la venida de Cristo por Su iglesia. Ahora escuche una vez más lo que Él dice en cuanto a las buenas obras aquí en el versículo ocho. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amigo oyente, el hecho mismo de que el creyente sea salvo por la gracia de Dios, no le da a él una excusa para no hacer buenas obras. La realidad es que tiene que hacerlas, procurar ocuparse en buenas obras. El apóstol Pablo dice que en estas cosas, Tito insista con firmeza. Después que usted ha sido salvo, Dios va a hablar con usted en cuanto a las buenas obras. Hasta ese momento, Él ni siquiera le está dirigiendo la palabra. Si usted está escuchando nuestro programa hoy, y no ha aceptado aún al Señor Jesucristo como su Salvador personal, permítanos decirle, amigo oyente, que Dios no está ni siquiera interesado en sus buenas obras, porque lo que usted llama buenas obras, Dios llama trapos de inmundicia. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia delante de Él. Él no quiere eso, amigo oyente, pero Él quiere salvarle, y si usted viene a Él tal cual es, entonces Él le salvará. Y Él hace eso porque ya ha realizado algo por usted, y Él no le está pidiendo a usted que haga nada. ¿Qué puede usted hacer por Dios? Pero ahora, que usted ya ha sido salvo y es un hijo de Él, entonces Él quiere hacerle saber que quiere hablar con usted en cuanto a las buenas obras. Dios quiere que usted produzca algo, Él quiere que usted tome parte en las cosas de Él, y creemos que es en propagar, en esparcir la palabra de Dios en el presente. Esta es la razón por la cual nosotros seguimos repitiendo esto una y otra vez. Pensamos que usted tiene que tomar parte en la propagación de la palabra de Dios, en el esparcimiento de la palabra de Dios hoy. Y uno debe tener cuidado en cuanto a hacer buenas obras, es decir, que esas son las cosas en las cuales usted debe pensar, considerar, analizar y desear hacer. Ahora, el versículo nueve del capítulo tres de este epístolo a Tito dice, «Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho». El apóstol Pablo dijo que nosotros debemos defender la fe, pero no en argumentos o debates, eso no es bueno, no da resultado, y nunca lleva a nadie a conocer a Cristo como su Salvador. Quizá usted pueda derrotar eventualmente a alguna persona, pero usted no ha llegado a tocar su corazón y no le ha ganado a él para Cristo. Y aquí dice el apóstol en este versículo nueve, «Pero evita las cuestiones necias y genealogías en el día de hoy». Esa es la razón de la existencia de este programa. Nosotros no desarrollamos ciertas cosas que son sensacionales en el presente. Hay personas que quieren que hablemos en cuanto a los demonios y cosas como el exorcismo. Pero no, amigo oyente, no entremos en esas cosas. Preferimos mucho más hablar en cuanto al Espíritu Santo que puede morar dentro del creyente. Y si él mora en usted, amigo oyente, el demonio nunca puede llegar a poseerle, porque mayor es el que está en vosotros, dice la palabra de Dios, que el que está en el mundo. Y eso es todo lo que necesitamos en cuanto a esto en el presente. Es muy fácil apartarse hoy, especialmente si usted no ha aprendido mucho de la Biblia. Ahora en los versículos diez y once leemos, «Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca, y está condenado por su propio juicio». De aquí en adelante, en los últimos versículos, el apóstol Pablo habla de una manera personal al final de esta epístola. Dice en el versículo doce, «Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis». No sabemos a cuál Nicópolis se refiere el apóstol Pablo aquí porque hay tres de ellas, pero él sigue diciendo en la parte final del versículo doce, «Porque allí he determinado pasar el invierno». Luego en los versículos trece y catorce dice, «A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto». Uno tiene que empeñarse en esto, amigo oyente. Hay muchas personas que piensan que es algo fácil, pero es necesario aprender y saber qué son las buenas obras y cómo hacerlas. En la parte final del versículo catorce dice, «Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto». Y luego finaliza diciendo en el versículo quince, «Todos los que están conmigo te saludan. Saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros». Amén. ¿No le parece esto algo verdaderamente hermoso, amigo oyente? «Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros». Cuénteles, amigo oyente, a los demás, en cuanto a este programa. Gracias por ver el video.